Bueno amiguitos, ya para finalizar vamos a realizar la tarea, pero antes de eso vamos a repasar, listo amigos, me van a ayudar, 60 más 1 da 61, 60 más 2 da 62 y 60 más 4 da 64, muy bien. De tarea o compromiso que vamos a hacer, vamos a recortar y pegar en el cuadernito de matemáticas o en una hojita, el número 60 con su respectiva familia, listo amiguitos, chao.